Música 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 Guamá, muy bonita, está mi espinita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y ella se me chiquiaba, y me movía la cejita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y ella se me chiquiaba, y me movía la cejita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y ella se me chiquiaba, y me movía la cejita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y ella se me chiquiaba, y me movía la cejita, y ella se me chiquiaba, y me movía la cejita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita, y yo le quería decir, oigo este rete bonita. Gracias por ver el video.